un gil manzano que desde mi punto de vista yo pienso que prevarico y os voy a poner estas imágenes para que veáis la secuencia de cómo se produce todo este vídeo está sacado de la cuenta de hdlena que ha sincronizado la imagen de gil manzano como sigue la jugada con la imagen del gol no la vamos a ver en movimiento pero sí que quiero que veáis pues bueno como aquí vale aquí se produce el rechace cae el balón a los pies de brahim aquí todavía no se ha llevado el silbato a la boca aquí se lo lleva vale pero como podéis ver no pita aquí no pita se lo ha sacado ya ve como discurre la jugada brahim está en disposición de centrar y cuando el balón ya ha salido que está aquí arriba vale el balón es este punto amarillo se vuelve a llevar el silbato a la boca y hace el primer soplido no hace el primer silbido luego el balón sigue volando hasta que llega a la cabeza de jude bellingham que lo tenemos aquí que es cuando hace el segundo pítido y sigue viendo la jugada y se da la vuelta cuando el balón está ya entrando en la en la portería un error clamoroso en el que yo creo que sinceramente el real madrid debería pedir la impugnación del partido este error de gil manzano es para que no vuelva a arbitrar en lo que resta de temporada y este y este es el árbitro bueno de todos los que tenemos en la basura esta de comité técnico de árbitros corrupto que el fútbol club barcelona se ha encargado de cultivar durante décadas con esos pagos millonarios a enriquez negreira